¿Y qué cositas nuevas tendremos en TVO para 2023? ¡Vamos a verlas! Primero, ni más ni menos que el 3D Vista Camp que haré en Granada, España. ¿Y por qué demonios en Granada? Bueno, porque esta hermosa ciudad es la sede de 3D Vista. Ahí nació, así que el mejor homenaje que le podemos rendir al programa será hacerlo justo ahí. Y es que no es para menos Granada ser un escenario arquitectónico e histórico precioso para llevar a cabo esta idea. Escúchame, nos concentraremos durante 4 días, así es, 4 días y sus noches con el fin de salir a hacer fotografías de los lugares más importantes de Granada. Separaré el grupo por equipos, quienes tendrán que superar una serie de retos fotográficos. Pero antes les daré todo el instructivo para que ese trabajo cumpla con los más altos estándares de cualquiera de mis trabajos. ¿Y a qué tipo de retos te enfrentarás si te vas conmigo a Granada? Bueno, dependiendo de tu equipo y habilidades, harás fotografías panorámicas 360, video inmersivo, fotos estereográficas, live panoramas, HDR adaptativo, panoramas animadas. Y lo mejor es que todo este material lo ensamblaré en un proyecto multimedia que le exigirá a 3D Vista todo lo mejor que sabe hacer. Será una multimedia responsiva para poder ver en Oculus, en dispositivos móviles y en computadoras. Una multimedia de la que tú serás coautor y que podrás montar en tu sitio web. ¿Te imaginas presentarla como parte de tu portafolio? Bueno, pues para eso lo hago, para que subas el nivel de tus fotos, para que aprendas nuevas técnicas, pero sobre todo para que tengas un material de primer nivel para mostrarle a tus clientes. En otras palabras, para que puedas luego acceder a nuevos mercados más rentables y de mayor exigencia. La fecha tentativa para el evento es del 15 al 18 de junio. Son solo 12 cupos y el valor es de 650 euros, pero los patronos tendrán un descuento de 200 euros. Preinscríbete, así que cuando salga a la venta de las dos entradas, seas el primero en enterarte. Los cupos serán asignados por la plataforma en estricto orden de llegada, así que debes estar muy atento y preinscribirte porque ya sabes, son más de 300 patronos y solo 12 cupos esta vez. En segundo lugar, y siguiendo por la línea de 3 de vista, te cuento que para 2023 tendremos 5 cursos especializados de casos de uso del programa. En abril empezamos con el curso de creación de Masterplan. En mayo haremos el curso sobre hoteles y resorts. Seguimos en julio con el de museos y galerías. Y en agosto será el de inmobiliarias y constructoras. En diciembre, el último será de viajes y destinos turísticos. ¿Pero de qué se trata? Bueno, pues serán sesiones de trabajo en las que analizaré las mejores y peores prácticas en cada sector. En esas sesiones, tú podrás contarme de tus necesidades, si has tenido que realizar este tipo de trabajos, los retos a los que te has enfrentado, lo que tu cliente te ha pedido. Escucharé con atención y luego, para cada caso, haré una propuesta en Figma del sistema de diseño y de la interfaz de usuario y finalizaré montando esos bocetos en 3 de vista para que queden totalmente responsivos. Entonces, no solo aprenderás desde cero cómo abordar cada uno de estos proyectos, sino que te dejaré para descarga la plantilla que resulte de cada ejercicio. Plantilla que a propósito tendrá un costo de 59 euros cuando la ponga a la venta en el Marketplace de 3 de vista, pero que tú podrás disfrutar gratuitamente por ser patrono del canal. En otras palabras, casi 300 euros en plantilla te serán asignados en 2023 por el aporte de 7 euros mensuales. Negociazo, ¿no? Bueno, muy bien. Y en tercer lugar, haré un curso que se me quedó pendiente en 2022. Muy interesante. El de Cadence Pro, el sistema de plantillas que utilizo en mi día a día para sitios web en WordPress. Y ojo con esto. Esa plantilla es extraordinaria. Ya te digo yo y te será súper útil al momento de necesitar crear integraciones de tus visitas virtuales en WordPress. No te imaginas la potencia que te dará. Este curso, junto con la plantilla Pro, están disponibles para los miembros WordPresseros y para los miembros pupilos. De verdad, vale la pena 100% este curso que está programado para inicios de mayo. Pero bueno, ya se terminó la pandemia hace rato y no me quiero quedar con los cursos online. No, señores. Vamos a vernos. Vamos a salir a hacer fotos. Ya te había contado lo de Granada en junio, pero te tengo dos cositas más. La primera, que retomo los viajes a Caño Cristales. Este es ya un clásico, un workshop que vengo realizando desde hace 12 años. El río más hermoso del mundo. Quiero que te vengas conmigo a Colombia porque te quiero enseñar a hacer fotos como estas en uno de los paraísos más hermosos que tiene nuestro planeta. Es de locos. Este viaje lo haré en octubre. Vale 480 euros y tengo descuento para algunos patronos. Si estás interesado, preinscríbete y serás el primero en comprar cuando salga a la venta. Y la cereza del pastel. Este 2023 me quiero llevar a tres patronos a Islandia con un descuento importante. En uno de los ocho viajes que voy a realizar a la isla en búsqueda de la aurora oreal. La cacería de la aurora. Este, te puedo asegurar, será el mejor viaje de tu vida. Una aventura de 10 días en los paisajes más espectaculares del planeta. Es tu año, es tu oportunidad, no la dejes pasar y vámonos para Islandia. Tu portafolio se va a incrementar en cantidad y en calidad, eso te lo garantizo. Me da mucha emoción de este viaje, así que ingresa allá para ver las condiciones. Y si estás interesado o interesada, preinscríbete y nos vamos a Islandia a inicios de septiembre. Y eso es todo queridos camaradas, wordpresseros y pupilos. No me da el año para más. Ah, eso sí, retomaré actividades en este canal de YouTube que lleva más de un año completamente quieto. Una decisión que tomé para darle aire al proyecto de 3D Vista el año pasado. Pero bueno, llegó la hora de volver, así que estamos con todas las pilas puestas grabando los primeros episodios que saldrán en febrero. Una vez más, gracias por creer en TVO, en mí y en estas locuras que se me ocurren. Espero este año verte en las clases online, pero más aún. Quiero verte en vivo para que nos demos un fuerte abrazo, nos tomemos una buena copa de vino y salgamos a hacer fotos bellísimas. Así que este año, TVO, sí, TVO en sí.